Bueno jóvenes, vamos con un semanario geopolítico. Rusia consigue otro cliente para su petróleo. El ministro de petróleo de Pakistán, Musadik Malik, ha llegado a un acuerdo con Rusia para obtener el petróleo de los Urales con un suculento descuento al mismo tiempo que están en conversaciones para conseguir acuerdos de gas natural licuado de largo plazo con la compañía rusa Gazprom. ¿Por qué es importante? Pakistán, como otros países de Asia, quiere hacerse con el exceso de capacidad de producción rusa que no va a ir a la Unión Europea debido al embargo que entró en vigor el pasado 5 de diciembre. Recordemos que Pakistán está pasando por una crisis económica que es muy severa, en lo que se refiere especialmente a la inflación pero también a la balanza de pagos. Fijaos, han tenido dificultades para poder importar petróleo debido a la depreciación de su moneda y a la escasez de divisas, lo cual ha llevado a una contracción económica muy importante, al mismo tiempo que se han sucedido apagones por el país. En cuanto a la inflación, el pasado 25 de noviembre, Pakistán subió de forma inesperada el tipo de interés de referencia un 1%, hasta alcanzar el 16%, con la intención de poder contener las presiones inflacionarias. Ahora mismo las previsiones de las autoridades es que la inflación terminara el año entre un 21 y un 23%. En un principio la medida ha tenido un primer impacto positivo sobre los precios, pasando de un crecimiento del 24,55% en octubre a un 23,84% en noviembre. Los precios de los alimentos han subido un 31% en tasa interanual y el transporte un 44%, impulsados por el crecimiento de los costes de la electricidad y del agua. Recordad que también Pakistán ha sufrido unas graves inundaciones en septiembre que pusieron incluso en peligro el abastecimiento de comida a la población. Al mismo tiempo se suceden las fricciones entre grupos talibanes y el ejército pakistaní en la frontera con Afganistán. Hace unos días la embajada de Pakistán fue atacada en Kabul por el grupo Teriki Talibán Pakistán y ayer mismo seis civiles fueron asesinados en un ataque inesperado e indiscriminado en la frontera. Todo esto puede acabar provocando la intervención del ejército pakistaní en esta frontera y por lo tanto produciendo un conflicto con los talibanes afganos. Contexto El país está sumido en una importante inestabilidad política que viene desde la destitución del primer ministro Imran Khan. Este ha amenazado con disolver las asambleas donde tiene mayorías, es el caso de Punjab y de la provincia de Cape, tiene un nombre impronunciable, cuya capital es Peshawar, como ultimátum para que el gobierno se decida a convocar elecciones anticipadas. De hecho el ultimátum tiene fecha, sería el 20 de diciembre próximo. Al parecer la marcha que había promovido, no sé si lo recordáis, y que tenía que converger en la capital del país, en Islamabad, ha ido perdiendo fuerza debido a la ausencia del propio Imran Khan, convalesciente de un atentado en el que sufrió heridas de bala en una pierna. El gobierno parece sin embargo que va a resistir con todas sus fuerzas al reto que le está planteando el ex primer ministro. Su mandato, el del gobierno, expiraría en agosto del año que viene y yo creo que aguantarán. Mientras tanto, el acuerdo que ha sido anunciado de compra de petróleo ruso a bombo y platillo tiene unos perfiles digamos bastante vagos, porque no conocemos ni el calendario ni otros detalles como por ejemplo el descuento. Rusia es cierto que tiene otros intereses en Pakistán, que son importantes, como por ejemplo el proyecto de un gasoducto que pasaría por Turmenistán y llegaría a Pakistán atravesando Afganistán. Un proyecto que ha estado congelado durante bastantes años y que podría ponerse en peligro por estas tensiones con los talibanes. Modi triunfa en su estado natal. El partido en el gobierno en la India, Alvaratiyah Hanataparti, del primer ministro Narendra Modi, ha obtenido un número récord de diputados en las elecciones en la asamblea del estado de Gujarat. ¿Por qué es importante? Para que os hagáis una idea, Gujarat tiene casi 200.000 kilómetros cuadrados y 60 millones de habitantes, con un PIB de 200.000 millones de dólares. Por lo tanto, una renta per cápita pequeña, de 3.100 dólares nada más. Aún así, es la cuarta economía de la India y está entre las 10 con más PIB per cápita del país. Como es lógico, la mayoría de la población profesa el hinduismo, casi el 90%, mientras que el porcentaje restante prácticamente lo ocupan los musulmanes, teniendo otras religiones una importancia muchísimo menor. Según el Índice de Libertad Económica, este es el estado donde es más fácil hacer negocios en toda la India. Y también es la sede de las industrias Reliance, propiedad del milmillonario Ambani, que se ha forrado enormemente gracias al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, gracias a la importación de combustibles rusos para su posterior refinado y reenvío desde Bombay a la Unión Europea. Sus refinerías son capaces de procesar 1,4 millones de barriles diarios de prácticamente todas las variedades de crudo que existen, con unos márgenes para el Brasil que se dispararon un 70% entre enero y marzo. Así que podéis echar las cuentas de cuánto dinero ha ganado. Pero también podéis imaginar que los estados con más población son especialmente importantes para el partido de Modi, y sobre todo para las elecciones generales, que en la India se realizarán en 2024. Lo que sorprende es que a pesar de la situación económica que se está viviendo en el mundo, y en concreto la alta inflación que durante los últimos meses ha sufrido a la India, el partido en el gobierno no haya tenido desgaste especial y vaya a tener la posibilidad de centrar sus esfuerzos en mantener esa popularidad en los estados de Rajasthan y de Madhya Prades que tendrán elecciones próximamente. Contexto Hace cinco años el partido conseguía solamente 99 escaños, mientras que en estas elecciones se ha disparado hasta los 156, mientras que la oposición, el partido del Congreso, ha visto cómo menguaba su representación desde 70 hasta 17. Por lo tanto, las cosas le sonríen a Narendra Modi. Etiopía en problemas En este punto todos sabemos el problema en el que se encuentra el gobierno etíope lidiando con el Frente de Liberación de la región de Tigray. De hecho, la semana pasada comentábamos que la participación de Eritrea afectaba el conflicto. Pues bien, los fuegos se expanden y nuevas llamas aparecen en el país. Y esta vez nos trasladamos a Oromia, una región que desde hace mucho tiempo está plagada de conflictos étnicos, principalmente entre los Oromos y los Amaras. ¿Por qué es importante? El conflicto también ha dado lugar a grupos armados como el Ejército de Liberación de Oromo, que lleva a cabo la insurgencia en Oromia, pero también ha luchado junto al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray en Tigray. Lo que pone ahora en alerta al gobierno etíope han sido las acciones del partido de la oposición etíope, el Congreso Federalista de Oromo, que pidió el 8 de diciembre a la comunidad internacional que presione al gobierno federal para que busque una solución pacífica y política al actual conflicto armado en la región de Oromia. Contexto La declaración del Congreso Federalista de Oromo pone de relieve la evidencia existente en Oromia, que probablemente empeorará en los próximos meses, que se suma a las actuales condiciones de la región de Tigray, poniendo al gobierno etíope en una posición delicada. Los enfrentamientos y ataques perpetrados por las milicias Amara en Oromia podrían desembocar en enfrentamientos étnicos de mayor envergadura, que recordarían a los que tuvieron lugar durante el verano en las regiones de Oromia y Amara. Además, el recrudecimiento de la violencia en Oromia seguirá alimentando la inestabilidad política en el país, mientras el gobierno intenta poner fin simultáneamente a todos los conflictos, lo que prolongará la indecisión de los inversores y la normalidad de las operaciones comerciales en un momento en el que la inflación mundial se incrementa y la estabilidad de los mercados financieros está en constante juicio. Un golpe tan grave al mercado de un país podría llevar a cualquier economía al borde del colapso. Todo esto ha llevado a otro debate en relación a estos conflictos y es que es incierto que el fin de las hostilidades con los grupos como el Frente de Liberación de Tigray ponga fin permanente a las hostilidades si el gobierno no consigue estabilizar de forma permanente las finanzas del país. Siguen las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. La última disputa entre Estados Unidos y China ha tenido lugar en las aguas del Pacífico y no, no nos estamos refiriendo a Taiwán, aunque ya traeremos un vídeo pronto hablando de esto. Esta vez me refiero a la disputa sobre la pesca de China en la región. China ha sido acusada de dañar los ecosistemas marinos con la pesca extensiva, así como de proyectar su poder marítimo estableciendo redes portuarias lejos de sus costas. En noviembre se estimaba que los buques con bandera china avistados en el Pacífico Sur se han multiplicado por ocho desde 2009. Ahora mismo Estados Unidos está sancionando a cientos de entidades e individuos implicados en la industria pesquera china en el marco de la ley Magnitsky. Esta ley, para los que no estéis familiarizados con ella, amplía el uso de sanciones económicas provocadas por violaciones de los derechos humanos. Estados Unidos alega una fuerte implicación china en la pesca ilegal en todo el Océano Pacífico, así como condiciones de esclavitud a bordo de los buques pesqueros. Desde Washington pretenden, con esta medida, aislar a los infractores de los mercados mundiales y reducir la proyección del poder marítimo chino en el Océano Pacífico. O al menos eso dicen. Lo cierto es que esto no supone sino otro frente en la disputa por los mercados que llevan temiendo ya desde hace mucho tiempo Estados Unidos y China. Lo cierto es que dejar aislados los fértiles caladeros provocaría cierta inseguridad alimentaria en China, ya que la supuesta pesca ilegal aporta millones de toneladas de marisco al año. Sin embargo, parece poco probable que los chinos se vayan a ver perjudicados por esta medida, dado que todo apunta a que China podría eludir las sanciones cambiando el nombre y el pabellón de los buques, por lo que una vez más nuestros queridos estadounidenses se quedarían un poco cortos con sus medidas. Todos sabemos cómo está quedando la infraestructura ucraniana en diversos tipos de ámbitos que se han visto muy dañidos desde el comienzo de la invasión rusa. Para paliar los problemas de comunicación dentro del país, Volodymyr Zelensky ha ordenado la creación de unos 4.000 puntos de invencibilidad, que en realidad son refugios donde la población puede calentarse, cargar aparatos eléctricos y acceder a Internet. El 7 de diciembre el alcalde de Kiev advertía de un verdadero escenario de apocalvisis para la capital ucraniana, previendo la evacuación de una buena porción de la población de la ciudad durante este mismo invierno, si es que continuaban los ataques aéreos rusos contra las infraestructuras. La situación ha alcanzado un punto crítico y según el ministro ucraniano de infraestructuras, Oleksandr Kubrakov, alrededor del 50% de las infraestructuras eléctricas de Ucrania necesita, para administrar de forma segura califacción y electricidad reparaciones. Contexto El comentario se produjo un día después de que el gobernador de la región sudoriental ucraniana de Zaporilla indicara que todas las regiones de Ucrania carecen de hasta un tercio de sus suministros energéticos necesarios. La campaña de Rusia contra la infraestructura civil de Ucrania provocará una situación humanitaria cada vez más grave a medida que las temperaturas más frías azoten el país, lo que probablemente impulsará a más ucranianos a huir hacia el oeste, en dirección a la Unión Europea, que recordemos se encuentra en un problema evidentemente no tan grave, pero parecido debido a la aún escasa importación de gas a Europa. Sin embargo, es poco probable que la campaña cambie la postura de Ucrania en la guerra, a pesar de las afirmaciones de los funcioneros rusos en sentido contrario. Pues si bien los ucranianos verán empeorar su situación aún más, nada indica que piensen abandonar su empeño en defender su país. De hecho, en otros conflictos bélicos con sufrimiento de la población civil, tampoco se produjeron reversiones importantes de la situación. Aún así, los daños causados por los ataques aumentarán el coste de estabilizar la economía ucraniana y se incrementará la necesidad de ayudar al país para reconstruirse, lo que Rusia espera que alimente el cansancio de la guerra en Occidente. Y es que este va a ser el punto crucial de la destrucción de la infraestructura, con las economías europeas padeciendo las secuelas de la inflación y el desbalance de los mercados energéticos. Por lo tanto, cada nueva campaña de Rusia fuerza a Occidente a mandar más ayuda a los ucranianos, poniendo a los gobiernos del oeste en la tesitura de plantearse cada vez más seriamente hasta qué punto pueden mantener las ayudas a Ucrania. Uzbekistán llega a un pacto energético. Tanto Rusia como el resto del mundo han comprendido la importancia del mercado energético y, en especial, el efecto de las exportaciones de gas natural. Siguiendo esta lógica y queriendo afianzar su posición, Rusia proponía un plan trilateral de exportación de gas natural entre Kazajistán, Uzbekistán y Rusia, con el objetivo de proteger y asegurar los mercados de esos tres países. ¿Por qué es importante? Esto toma especial relevancia esta semana cuando el ministro de Energía, Uzbeko, respondía a la propuesta rusa afirmando que el gobierno no aceptaría ninguna condición política que pusiera en peligro sus intereses nacionales. El ministro añadió que el gobierno no había recibido ninguna propuesta concreta de Rusia sobre la idea y que cualquier acuerdo gasístico con Rusia sería un contrato comercial y no una unión o alianza, lo cual parece ciertamente algo más que razonable. La misión rusa de Ucrania ha puesto a todos los vecinos cercanos reticentes a aceptar demasiado de Rusia. Ninguna propuesta rusa se ve con tranquilidad y, por lo tanto, son aceptadas con evidente inquietud por las intenciones expansionistas que puede tener Rusia. El escepticismo de Uzbekistán hacia la idea es compartido además por el tercer implicado, Kazajistán, lo cual solo es una prueba más de que en Centroasia no se fían del todo de Moscú y de cómo estos podrían utilizar cualquier aumento de la dependencia económica de Rusia para asegurarse concesiones políticas. Este temor ha crecido tras el uso por parte de Rusia de suministros de gas natural en los intentos de chantaje energético contra los estados europeos tras la inversión rusa de Ucrania. Estas dos dimensiones evidentemente están conectadas y es que el temor de los vecinos acerca de Moscú puede tardar todavía en disiparse. Contexto Los rusos están muy interesados en acelerar este contrato con los uzbecos porque Uzbekistán produce 52 BCM y además importa solamente cuatro, la mayoría de Turkmenistán, exportando 2,7, principalmente hacia China. Este año Uzbekistán ha interrumpido temporalmente en varias ocasiones las exportaciones de gas natural a China para satisfacer sus propias necesidades energéticas. El presidente ruso Vladimir Putin propuso originalmente la idea de la unión del gas al presidente de Kazajistán el pasado 29 de noviembre y ha estado a la espera de una respuesta desde entonces. Llega un nuevo gobierno al Perú El nuevo gobierno de Perú ha llegado de forma un poco precipitada y caótica, en lo que solo puede ser descrito como un caso de enorme incertidumbre para el futuro del país. ¿Por qué es importante? La nueva presidenta del Perú, Dina Buluarte, nombró ministro de Economía a un economista formado en Estados Unidos que ha pasado la mayor parte de su carrera en el Banco Central, lo que podría calmar los nervios de los inversores tras el caos político de la semana pasada. Sin embargo, el nuevo titular de Economía, Alex Contreras, fue viceministro de Economía con el expresidente Pedro Castillo, destituido el pasado 7 de diciembre. Contreras trabajó en el Banco Central entre 2007 y 2019, ha enseñado macroeconomía, teoría monetaria, estadística y econometría en universidades locales y, por lo tanto, tiene algún bagaje. Buluarte intenta buscar aliados en el Congreso y establecer su autoridad tras el caos desatado por la caída de Castillo. Las acciones, los bonos y la moneda de Perú se desplomaron inicialmente tras el intento de Castillo de disolver el Congreso, pero repunteron cuando fue destituido y detenido horas después. Buluarte también nombró a Óscar Vera, ministro de Minas y Energía, no confundir con otra personalidad de nombre parecido, muy renombrada creo en este canal. Vera es ingeniero químico y trabajó anteriormente en la petrolera estatal PetroPerú, por lo que podría ser lo que la presidenta necesita ahora mismo. Los partidarios de Castillo siguen protestando en ciudades de todo el país y bloqueando algunas carreteras, exigiendo su puesta en libertad y nuevas elecciones. Los bloqueos afectan a una ruta de importancia estratégica que une las provincias del sur, donde se producen exportaciones agroindustriales como los arándanos y las uvas, con el Callao, el mayor puerto de Perú, así como con la capital. Los manifestantes en Perú han amenazado con detener el trabajo de las minas de cobre de Antapacay, de Glencore y las bambas de MMG, en protesta contra la nueva presidenta del país y para exigir nuevas elecciones generales. Amenazan con que todas las empresas estatales dejarán de trabajar y con que se bloquearán las carreteras. Sindicatos e organizaciones sociales de Arequipa, la segunda ciudad más poblada del país, han anunciado que las protestas continuarán. La Federación de Trabajadores de la Educación y la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, también en el sur del país, han dicho que se unirán a una huelga nacional de 24 horas el 15 de diciembre. Esta incertidumbre acerca del futuro inmediato del país es lo que lleva a la presidenta a hacer cambios constantes en un difuso intento de mantener el barco a flote. Y habrá que ver cómo resulta y qué es lo que depara para el país en las próximas semanas. Aunque he advertido que las elecciones las demoraría hasta el año 2024. Y hasta aquí el semanario geopolítico de esta semana. Nos vemos en siete días, así que, ala, a generar PIB que está haciendo falta.